El programa Proteger es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que trabaja en el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y especialmente en el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Es un programa que empezó en el 2016 y este año está cerrando. En el marco del cierre del proyecto hemos seleccionado la provincia de San Juan dado que consideramos que es una provincia que tuvo muy buenas prácticas en la implementación del proyecto así que venimos a realizar una evaluación de la implementación del proyecto en la provincia. Perfecto. ¿En qué otras provincias se encuentra el programa? El programa es un programa nacional que trabaja las 24 jurisdicciones del país. Es un programa que trabaja en base a metas sanitarias y las provincias al momento de cumplir las diferentes metas que tienen previstas reciben transferencias desde Nación. Estas metas están relacionadas con el abordaje, como decíamos, de las enfermedades no transmisibles. Trabajamos, por ejemplo, con la implementación de sistemas de información, la evaluación de la calidad en la atención de los efectores, el seguimiento de diabéticos e hipertensos y también en la promoción de los factores de riesgo, o sea que es el tabaco y también entornos escolares saludables. Y en todos los aspectos de la provincia, en lo que va del proyecto, la verdad que ha tenido muy buenos desempeños, entonces queremos destacar el trabajo que se ha realizado.